Dice que yo no te conozco Dice que yo te voy tan loco Soñando en tu pelea Sabes que estoy enamorado Y desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las luces A llorar mi locura Y a cantarle a la luna Lo que sufro por ti Que he abrazado de un amado Le platico de sus penas Como aquellas parejas De los surucardines Si me llaman el loco Porque el mundo es así Lamentar si estoy loco Pero loco Loco por aquí El mejor Javier Solís Que me salgo en las luces A llorar mi locura Y a contarle a la luna Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que he abrazado de un amado Le platico de un amado Le platico de sus penas Le platico de sus penas Lo que sufro por ti